La cuarta generación del Kia Rio llega al segmento de los autos compactos con nuevas medidas y refuerza la posición del fabricante coreano como marca en esta dinámica gama de vehículos. A diferencia de su predecesor, el nuevo Rio, junto con la versión de cinco puertas, llega también en una variante de tres que ha sido especialmente concebida para el mercado europeo. La versión de cinco puertas estará disponible desde el inicio. La versión con tres puertas llegará recién en el primer trimestre del 2012. El chasis y la amortiguación del nuevo río se basan en el eficazmente probado concepto del modelo anterior, que ya permitía una conducción muy ágil. La dirección eléctrica ahora funciona en combinación con un sensor del par que registra simultáneamente el ángulo de giro del volante y el par motor para mejorar la seguridad en carretera. Ópticamente, el Rio se desmarca del diseño de su predecesor y nos muestra las nuevas líneas, fuertes y dinámicas que caracterizan a los nuevos modelos del fabricante coreano. Sin embargo, el Rio nos muestra su propia versión de la parrilla frontal de Kia. Junto con los faros delanteros, muestra la unidad y el nuevo típico rostro Kia. El logo de la marca no solo está integrado en la parrilla frontal, sino que está ubicado un poco más hacia arriba. En cuanto a motores, la paleta para elegir no es muy grande, pero las opciones disponibles son más que eficientes. Dos motores a gasolina y dos diésel con potencias que van desde los 75 hasta los 109 caballos de fuerza. Especialmente ahorrador es el diésel de 1.100 centímetros cúbicos, que apenas consume 3,2 litros cada 100 kilómetros. Para alcanzar estas cifras, debe elegirse la línea de equipamiento Attract, que incluye diversas medidas para disminuir el consumo. Entre ellas, la optimización de la aerodinámica, con una parrilla frontal especial, un spoiler trasero, así como ruedas más ligeras. De esta forma no solo se reduce el consumo, sino también las emisiones de CO2, que apenas superan los 85 gramos por kilómetro. Kia planea vender 5.000 unidades en los seis primeros meses de su puesta a la venta. Para ello, y hasta el 31 de diciembre del 2011, ofrecerá la línea de equipamiento Edition 7 a un precio reducido. La versión de tres puertas costará unos 12.000 euros, mientras que la de 5, unos 12.700. El precio de entrada para la versión básica Attract es de unos 10.000 euros para el tres puertas y de 10.700 con dos puertas adicionales. La cuarta generación del Kia Rio llega al segmento de los autos compactos con nuevas medidas y refuerza la posición del fabricante coreano como marca en esta dinámica gama de vehículos. A diferencia de su predecesor, el nuevo Rio, junto con la versión de cinco puertas, llega también en una variante de tres que ha sido especialmente concebida para el mercado europeo. La versión de cinco puertas estará disponible desde el inicio. La versión con tres puertas llegará recién en el primer trimestre del 2012, que incluye diversas medidas para disminuir el consumo. Entre ellas, la optimización de la aerodinámica con una parrilla frontal especial, un spoiler trasero, así como ruedas más ligeras. De esta forma no solo se reduce el consumo, sino también las emisiones de CO2 que apenas superan los 85 gramos por kilómetro. Dinámicas que caracterizan a los nuevos modelos del fabricante coreano. Sin embargo, el Rio nos muestra su propia versión de la parrilla frontal de Kia. Junto con los faros delanteros, muestra la unidad y el nuevo típico rostro Kia. El logo de la marca no solo está integrado en la parrilla frontal, sino que está ubicado un poco más hacia arriba. El chasis y la amortiguación del nuevo río se basan en el eficazmente probado concepto del modelo anterior, que ya permitía una conducción muy ágil. La dirección eléctrica ahora funciona en combinación con un sensor del par, que registra simultáneamente el ángulo de giro del volante y el par motor para mejorar la seguridad en carretera. Ópticamente, el río se desmarca del diseño de su predecesor y nos muestra las nuevas líneas, fuertes y... En cuanto a motores, la paleta para elegir no es muy grande, pero las opciones disponibles son más que eficientes. Dos motores a gasolina y dos diésel con potencias que van desde los 75 hasta los 109 caballos de fuerza. Especialmente ahorrador es el diésel de 1.100 centímetros cúbicos que apenas consume 3,2 litros cada 100 kilómetros. Para alcanzar estas cifras, debe elegirse la línea de equipamiento a tránsito.